Vamos a hablar de la situación jurídica de Misael Nayar, este sujeto vinculado al narcotráfico que está siendo acusado por presuntamente ser el principal autor de la muerte de dos policías y un efectivo del GACIT el pasado mes de junio del 2022 y que cumple una detención preventiva en Chonchocoro como parte de esta investigación tan compleja que afectó seriamente a la institución Verde Olivo y a tres familias bolivianas en el municipio de Porongo aquel 2022 Esta jornada estaba prevista una audiencia de cese a la detención preventiva que buscaba Nayar a través de su abogado de su defensa Sin embargo, aquí está la nota, el tema que se dio El abogado Tamayo, defensor de Nayar, denuncia un amedrentamiento, una injerencia por parte de la policía en plena audiencia en contra de la justicia que se aprestaba a emitir un fallo ante este pedido de cese a la detención preventiva Es decir, que Nayar esté buscando su libertad ya más de un año y medio detenido preventivamente Y el caso es que este abogado denuncia una injerencia, un amedrentamiento por parte de la policía en la decisión de este tribunal de justicia en Santa Cruz Mañana efectivamente se tenía programado una audiencia de cesación a la detención preventiva del señor Misael Nayar Y los jueces estaban ya aprestos a dictar la resolución correspondiente Cuando hemos sido sorprendidos por aproximadamente 25 efectivos policiales Quienes ingresaron por todas las puertas de ingreso del Palacio de Justicia Y tengo entendido que varios de ellos se ingresaron incluso a las oficinas de los jueces Con el único objetivo de amedrentarlos para que ellos dicten una resolución seguramente que estaba encaminada a generar la libertad del señor Misael Nayar Quiero indicar que también contemporáneamente a ese horario En la ciudad de La Paz se cortó el internet de manera abusiva Por parte del gobernador del centro penitenciario de Chonchocoro Y llama la atención que el encargado de seguridad del Palacio de Justicia El teniente coronel informó a la juez que todo estaba en orden Que esto simplemente era un trabajo de rutina Tengo entendido que existe un orden de aprehensión injustificada Contra los tres jueces mediante un fiscal de la ciudad de La Paz El Ministerio de Gobierno bastante en el proceso ha mostrado una dejadez procesal Mediante sus abogados en lo que se les ha encomendado Tanto es así que se han hecho excluir del proceso Pero no por orden del Tribunal Séptimo de Sentencia Sino por una sala penal de turno Independientemente de esto, vulnerando la justicia constitucional Habían interpuesto una denuncia después del discurso de amparo constitucional en La Paz Contra los jueces y seguramente les han generado una aprehensión Sin que se les emita la citación, obviamente que es inconstitucional Sobre este tema, esta denuncia de injerencia de amarentamiento policial A un Tribunal de Justicia que se prestaba a emitir un fallo En el caso Misael Nayar, aquí en Santa Cruz Hay un pronunciamiento que vamos a compartir con ustedes Por parte de la Asociación de Magistrados de Bolivia a Babol Este pronunciamiento dice lo siguiente A la opinión pública y autoridades La Asociación de Magistrados de Bolivia a Babol A través de su directorio en pleno Se dirige a la opinión pública y a las autoridades nacionales e internacionales Para manifestar lo siguiente El día martes 21 de mayo, es decir hoy del 2024 Durante una audiencia en el Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz Se evidenció la presencia intimidatoria de un número significativo de uniformados policiales En las inmediaciones del Tribunal Estos policías, además de tomar fotografías de los jueces y a las instalaciones Ingresaron al Tribunal generando un ambiente de amedrentamiento Posteriormente, dos policías civiles de la Unidad Anticorrupción Armados y contableros en mano Se posicionaron afuera del salón de audiencias Hasta que la audiencia fue suspendida Debido a la interferencia de la conexión de internet Del abogado defensor Quien fue retirado abruptamente de la sala virtual Minutos después, se difundió la existencia de un mandamiento de aprehensión En contra de los jueces Janet Noemí Paniagua Y Freddy Coronel Alacoma Además de Claret Llanos Martínez Lo cual generó sorpresa y desconcierto Estos hechos, denunciados por nuestros asociados Constituyen un claro intento de amedrentamiento hacia los jueces Y una grave obstrucción al debido proceso judicial La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho Y una democracia robusta Y está garantizada por el artículo 178 De la Constitución Política del Estado Exigimos, en el punto 1 Anular y dejar sin efecto la restrucción Y el mandamiento de aprehensión Emitidos contra los jueces Debido al incumplimiento de las reglas De competencia territorial En el punto 2 Se pide garantizar que los jueces Puedan desempeñar sus funciones Sin presiones de ninguna naturaleza Asegurando el libre ejercicio De sus funciones por parte de los funcionarios Fiscales, policiales y de cualquier índole En el punto 3 Ordenar la investigación inmediata De los funcionarios involucrados En los hechos de intimidación Así como el personal policial Que participó en estos actos En el punto 4 Investigar la presencia del personal policial En el Palacio de Justicia El día de la emisión del mandamiento de aprehensión Para esclarecer las circunstancias Y motivos de dicha intervención En la última parte de este comunicado De este pronunciamiento Se señala que solicitamos A las autoridades competentes Y a la comunidad internacional Que se adopten las medidas necesarias Para garantizar la independencia judicial Y el respeto al debido proceso En Bolivia Firma el directorio de Amabol La asociación de Bolivia De magistrados Que es parte de esta preocupación Que se tiene por lo ocurrido Esta jornada En un tribunal de justicia En Santa Cruz Vamos a ir con otro tema judicial También aquí en Santa Cruz Esta vez lo protagoniza La exalcaldesa De este municipio Angélica Sosa Que a través de su abogado El doctor Heredia Hoy anunció La presentación Una demanda Por el prevaricato En contra de los jueces Del tribunal séptimo De sentencia Según se argumenta Hay un maltrato Hay un prevaricato Es decir Una resolución contraria A la ley Por parte del tribunal Que ha afectado A su defendida Espera que la fiscalía Dentro de la independencia De poderes El debido proceso Pueda admitir Esta denuncia Por prevaricato Contra los jueces Miembros del tribunal Séptimo de sentencia De Santa Cruz Nosotros tenemos Una denuncia Contra estos señores También Por el delito De prevaricato Y el delito De prevaricato Es más grave aún Cuando ellos Privan del derecho A la libertad A una persona Estos señores No se pronunciaron Durante 26 días Sobre una orden De libertad Que estaba ordenada Por una sentencia Constitucional Nosotros hemos hecho La denuncia Fue desestimada Por la fiscal Analista Y ahora está En manos Del doctor Mariaca Esperemos que el doctor Mariaca Lea Adecuadamente Nuestra denuncia Para que los pueda Procesar estos señores Que están Bueno En el menos De nuestro caso Cometieron Muchos hechos Irregulares Debe haber justicia Y vamos a ir mañana Donde el fiscal Mariaca Para que el fiscal Mariaca Se pronuncie Sobre la admisión De nuestra denuncia Por el delito De prevaricato Nosotros tenemos Dos denuncias Contra estos señores Y esperemos Que el fiscal Mariaca Tome cartas En el asunto Y pueda pronunciarse Admitiendo la demanda Que los someta A una investigación Si es de la paz La investigación Bueno Va a quedar pendiente Hasta que resuelvan En la paz La nuestra Pero nosotros Tenemos una denuncia En puerta En la mano Del fiscal Mariaca Vamos a hablar Ahora de la situación Jurídica Del gobernador Electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho Porque está involucrado O lo han involucrado Más bien En un nuevo caso Judicial Esta vez Por una presunta Falsedad material Ideológica En su firma Que aparece Un documento Un poder Aparentemente Lo habría firmado En Santa Cruz Cuando no puede ser Posible Que él firme En Santa Cruz Cuando está detenido Preventivamente En Chonchocoro Desde hace más de un año Su abogado Doctor Martín Camacho Habló sobre este proceso Iniciado por el Viceministerio de Transparencia Y donde se sumó También el gobernador Aguilera Como parte denunciante Y ahora Camacho Tendrá que declarar Este próximo 29 de mayo Miércoles En Chonchocoro Para responder Ante esta denuncia Por una presunta Falsificación Material De su firma El abogado Martín Camacho Dice que no es posible Que el propio Camacho Falsifique su firma En todo caso Sería la víctima De este proceso Y cree que Detrás de todo esto El gobernador En suplencia Mario Aguilera Se está prestando Al proceso político Por parte Del gobierno De presidente Arce Porque está claro Que Aguilera Es un brazo Operativo De este gobierno Miércoles 29 de mayo A las 11 de la mañana Se va a tomar La declaración informativa En el centro penitenciario De San Pedro De Chonchocoro En realidad la denuncia En caso de haber existido Algún tipo de Accionar ilegal Debió haber sido rechazada En contra del gobernador El tipo penal Es de imposible cumplimiento O sea nadie puede falsificar Su propia firma No existe la posibilidad De cometer ese tipo penal Por una persona No existe la falsedad En desmedro propio De la persona En todo caso Debió ser notificado Como testigo O considerado víctima De una posible falsedad Que es en desmedro De su propia firma Y de sus propios intereses Pero no puede uno Cometer un delito En contra de uno mismo Primero vamos a Agostar las instancias legales Tanto decepciones Como incidentes Dentro de esta Persecución ilegal Entendiendo que se le ha Denunciado al gobernador Por los delitos De falsedad material Y falsedad ideológica Pretendiendo señalar Que hubiese falsificado Su propia firma Un hecho Totalmente Imposible En realidad Entendemos que La denuncia Iniciada por El viceministerio De transparencia Es una acción Más de represión Y persecución Política En contra del gobernador Luis Fernando Camacho Que lo que busca Es perpetuar En todo caso Las acciones penales Inventadas Y fraguadas En contra del gobernador Para buscar Una nueva detención Si se ha notificado Justamente Con la adhesión A la denuncia Que ha hecho El gobernador En ejercicio El señor Mario Aguilera Bueno Por la forma De actuar Y la forma Del comportamiento Que ha tenido El gobernador En ejercicio El señor Mario Aguilera No nos extraña Entendemos que Él es un instrumento Más De parte del gobierno Y de persecución De parte del gobierno En este momento Por su parte El gobernador En ejercicio Mario Aguilera Indicó que Ellos se sumaron A una denuncia Externa Del viceministerio De transparencia Por falsedad material Contra el gobernador De Santa Cruz Luis Fernando Camacho Aguilera negó Que estén actuando Políticamente Contra Camacho Sin embargo No tienen Por qué responder Por presuntos Malos manejos O errores Administrativos Que pudieron Cometerse En esa gestión Eso está En manos De la justicia Y será Instancia La que determine Si hay responsabilidad La denuncia Se suma A un proceso Una denuncia Externa Desarrollada Por la Contraloría Si no me equivoco Cabalmente Por esta Falta de confianza En que la firma Se haya llevado a cabo Como reza el documento En notaría De gobierno Cuando el gobernador Ya estaba En el secuestro En Chonchocorra Es una denuncia Que hace El viceministerio De transparencia Y nosotros Nos adherimos Como afectados Porque obviamente Desesarrolla En las instancias De la oficina Y con personal Y con personal Del gobierno Autónomo Departamental De Santa Cruz La gestión De Aguilera Se está apretando Para aquello Para este caso En realidad Nosotros hemos sido Tajantes y claros El 26 de enero Nosotros hemos asumido Con responsabilidad Transparentar Las acciones En el gobierno Autónomo Departamental De Santa Cruz Y esto no se trata De favorecer A nadie Ni de a nadie Se trata De que nuestra institución Debe estar al servicio De manera eficiente Eficaz Honesta Y transparente En favor De los 4 millones De almas Que viven En nuestro departamento Y que además Son claramente Demandantes De las competencias Que nosotros No tenemos capacidad De resolver Por malos manejos O sencillamente Errores administrativos Que al final de cuentas Lo dirá el proceso No lo dice Ni Mario Aguilera Ni lo dice El gobierno Autónomo Departamental Las personas Que juzgan Son las entidades Y las instancias En justicia Llamadas por ley Para hacerlo Vamos a cambiar De información Y hablamos Y presentamos Esta noticia De un abuso Policial Que se denuncia En la ciudad Del Alto Que involucra A dos efectivos Del verde olivo En contra De un Vendedor Y un comprador De Marketplay Por vender En la calle Vamos a compartir El video Y usted va a sacar Sus conclusiones Con respecto A esta intervención Policial Que en redes sociales Se denuncia Como un abuso Por parte De estos efectivos Escuchame pues Si, allá también Mira Está ahí Solo yo te estoy diciendo Me acompaña Usted tendría que acompañarme No, no, no Yo sé Están filmando Siendo servidores públicos No sé por qué Están violando mi privacidad Por eso Sí, por eso No sé por qué Está grabando ¿Qué está grabando, señor? Usted me está Yo puedo grabar Porque soy un civil Yo soy servidor Público Todo servidor público Usted se lo haría Y no puede Vivir Mi privacidad ¿Cuál es el motivo De su intervención? ¿Qué está haciendo? No, por lo que están vendiendo aquí Comercializamos Pero aquí todo el mundo Comercializa ¿Por qué no va Uno por uno A verlos? Documento ¿Algo? Bueno, díganme usted ¿Va bien? ¿El primero está grabando? ¿Eh? ¿El primero Antes de grabar? No sé si puedo hacer esto Para ver si está grabando No sé si está grabando Porque es como Para mí Usted me está grabando Como me está apuntando Con la cámara Y es normal Que maneje El celular En radio de servicio No sé, le pregunto De violar mi privacidad En todo caso De ser sospechoso De lo que estoy grabando Por el señor No, usted A ver No, pero ¿Por qué me está grabando? Mire la cámara La cámara me está grabando a mí Que lo no sé Pero usted puede hacer Con el señor Es que no quiero Que abusen de su autoridad También Se presta mucho Abuso a la autoridad Servido público Usted tiene que saber Que usted está acá Para servir a todos nosotros A no servir A un acto de corrupción Porque se aparenta mucho a eso Ya se ve cómo está Chequeando Está abriendo la mochila Porque si no La amenazó Para llevar a otro lugar Y ahí no sé Si sabes Qué puede hacer Queda su nombre De la placa Mayor ¿Me podría decir Por favor? ¿Pero usted no es policía También? Debería identificarse En todo caso No, ¿Por qué? ¿Por qué debería? Soy un ciudadano ¿Usted es servido público? Usted es un ciudadano Exacto Exacto Y como policía Debería conocer el reglamento Debería conocer el reglamento ¿Qué dice? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué término? ¿Usted es bajo qué? Porque soy un ciudadano ¿Usted quiere ser un policía? También ¿Me puede? Una pregunta simple ¿Me puede contestar? ¿Es un policía o no? Volvemos al tema económico Porque existe un movimiento Que está impulsando La diputada opositora De comunidad ciudadana Mariela Valdivieso Convocando a una gran marcha Pacífica en nuestro país Para que se pueda acceder A la plataforma Paypal Para realizar pagos en línea Que permita el ingreso De dólares A la economía boliviana Vamos a escuchar Esta propuesta Que suena interesante Ante este momento complicado Que se idee por la escasez De esta divisa En nuestro país Como jóvenes Y más que todo Un rubro emprendedor muy grande Creemos que es importante Que Bolivia tenga Pasarelas de pago internacional Como Paypal Porque esto va a ayudar A que ingrese divisas Realmente sabemos Que estamos atravesando Una crisis económica En la cual Pues no hay divisas En Bolivia No hay dólar Y eso ayudaría bastante Bueno Lo que se busca Es que venga Paypal Y se establezca Ya tenemos la normativa Que ha hecho El Banco Central de Bolivia Que es la 079-2022 Ya permite Que vengan Pasarelas de pago Se establezcan en Bolivia Sin embargo No había ese lobby No había esa iniciativa De viajar al exterior Y mostrar esa normativa A traer a ese empresariado Y sobre todo Brindar seguridad jurídica Todas las empresas internacionales Se establecen en países Que te brindan seguridad jurídica Entonces hay que hacer un equipo Con los dos ministerios El de Economía Y el Ministerio De Relaciones Exteriores Para que se pueda lograr Ese objetivo Personalmente Vengo con esta gestión Ya hace cuatro años Y creo que Falta poco Para que culmine la gestión Y la verdad Que me siento un poco impotente De que hasta la fecha No podamos tener PayPal en Bolivia Por eso es que estamos saliendo A las calles Lásimosamente Así funcionan las cosas Acá en Bolivia Sin embargo Es una marcha pacífica No estamos yendo A insultar a nadie Ni nada Más bien Estoy buscando espacios De diálogo Con la Ministra De Relaciones Exteriores Lásimosamente Me negó una reunión Pero quiero que ella vea Que realmente hay interés Grande a nivel nacional Hasta aquí las noticias En este martes 21 de mayo El 2024 Con mucha información Para todo el país Junto a Matías Buenas noches Matías Buenas noches Carlos Hasta aquí Llegamos Hasta aquí Concluyó Esta edición informativa Tengan muy buenas